¡Es demasiado para procesar! ¿Harry enfermo? ¿Norman Lee? ¿Y el Doctor Octavius? Lo sé. Todo es mi culpa. No, no, esa canción de nuevo. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Fist. Encuentra a Norman. Encuentra a la cura. Gracias, compañera. Tengo que conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Debe existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada de venganza. Le han hecho tanto bien al mundo. No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman. Muy bien. Norman va a conseguir el antisuero. Le avisaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio, entre la 10 y Cathedral. Espera. Me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. Oh, no. Quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaría oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes. En eso estoy. Todo acabará pronto. Lo prometo. Más escuchas advierten que los agentes de Sable, del alcalde, que deberían protegernos, se comportan más y más como un ejército invasor. Escuchemos un testimonio. Adelante. No me dejan entrar a mi edificio, que está en cuarentena. Les dije que me dejaran entrar y me quedaría ahí. Y me apuntaron con sus armas. Me echaron como a un criminal. No tengo a dónde ir. Esto me parece demasiado alarmante. Le prometo que se lo haré saber a las autoridades. Las emergencias no permiten la suspensión de los derechos humanos. Los funcionarios selectos quizá no quieran pelear por ti. Pero J, Jonah, Javison, sí. Unidades locales, reporte de agresión. Procedan con precaución. Necesitamos oficiales en Central Park. Respóndan. Alerta a todos los oficiales. Se acaba de reportar un asalto. Necesitamos oficiales en la zona de Colombia. ¡No, no, no, no! Asuntantes, debo detenerlos. ¡No, no, no! Ábrela. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Debo ocuparme de estos demons antes de seguir a Lee a laboratorio. Adiós, francotiradores. Tengo que acabar con ellos rápido, antes de que Elise apodere del antisuero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Li está en pie de guerra! ¡Li está en pie! 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 Sable cumple sus promesas. Seguro estos tipos no quieren formar equipo. Me harté de que molestes a nuestros agentes de Spider-Man. Esto se acaba hoy. ¿Crees que yo eliminé a sus hombres? ¡No bromes! Tengo que hacer esto rápido y entrar. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mis padres murieron por mi culpa Por lo que Osborn me hizo Eres más que tu pasado ¡No dejes que te controle! Me esforcé para hacer que mis padres Se sintieran orgullosos Por honrar su legado Pero para honrarlos de verdad ¡Osborn debe ver la justicia! ¡No te dejaré hacer esto, Martin! El dolor de Lee Su ira Está alimentando su poder ¡No te dejaré con esto! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! Esta es la única muestra ¡No! ¡No, Marvin! ¿Qué? Mira, te lo dije, lo siento ¡Fue un accidente! ¡Estaba tratando de ayudarte! No ayudas a la gente ¡La usas! ¡Martín! ¡Esto no traerá a tus padres de vuelta! ¿Por qué insistes en tratar de salvar a esta escoria? ¡Estoy tratando de salvarte, Martín! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Resiste! ¡No! 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 Debe recibir su desunido. Su cáncer ha infectado la ciudad por mucho tiempo. Othorn debe enfrentar a la justicia verdadera. Y no lo hará si no te detienen. Nunca lo haré. ¡Suficiente! ¡Este no eres tú! ¿Ves? Es exactamente eso. Los grímenes de Osborn te atormentarán. ¡Pelea, Martin! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Osborn debe sufrir! ¡Vencer al DEMON! ¡Sé que puedes vencer al DEMON, Martin! ¿Vencer al DEMON? ¡Yo soy el DEMON! ¡Ese es un DEMONio grande! ¡Muy grande! ¡Me viste apartarte de mi camino! ¡Sé que puedes vencer al DEMON, Martin! ¿Vencer al DEMON? ¡Yo soy el DEMON! ¡Osborn y tú compartirán una tumba! ¡No! ¡No! ¡Es suficiente! Todo terminará pronto. Eso es bueno. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Mi voluntad es más fuerte que la tuya! Ya lo veremos. ¡No me retiré! ¡Está por caer! ¡No me retiré! ¡Suscríbete! 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 Osborn... tiene que pagar. Lo sé. Pero esta no es la forma, Martín. ¡Inútil! ¡Suscríbete! 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 Oye! ¡Oye! ¿Dónde está Oto? Se fue. ¿No te preocupes por él ahora? ¿Necesita un hospital? No, hospitales no. Fiesta.